¿Qué tal? ¿Cómo están? Para Canal Local, repasamos las principales noticias de la jornada del martes 14 de abril. En el reporte entregado hoy por el Ceremi de Salud, Francisco Álvarez, se entregó la información de un nuevo caso de COVID-19 en la comuna de Quillota. Con esto, el número total de personas contagiadas llega a 17 en esta comuna. En tanto, en Hijuelas, se decretó el uso obligatorio de mascarillas para todos los espacios públicos y el cierre de las botillerías a partir de las 19 horas. Esta medida comenzará a regir el día miércoles, este miércoles 15 de abril en la comuna de Hijuelas. En tanto, en la comuna de Quillota, un cumplimiento de un 95% se ha producido en el uso de mascarillas en espacios públicos. Esto luego que la autoridad decretara la óbliga teoriedad de usar mascarillas. Ese otro 5% son personas que no tenían la información o no tenían las mascarillas. Recordemos que uno puede llegar a tener una multa de 100.000 pesos por no usar este elemento en la vía pública. En el plano policial, un decomiso de 116 kilos de marihuana se produjo en la quebrada El Bellotal, en la comuna de Hijuelas. Allí se encontró esta droga que estaba lista para su comercialización. No hubo detenidos. Vamos finalmente con el informe del tiempo para este miércoles. ¿Cómo estará la provincia de Quillota? Estará con cielo despejado, una máxima probable de 22 y una mínima de 9 grados. El informe de Canal Local, diario para ustedes.